Bueno, hermanos, llegamos ahora a la lección número 10. Nos quedan tres para terminar esta cartilla e iniciar la que corresponde al tema del apóstol Pablo y sus compañeros. Hoy vamos a hablar de este tema, juego limpio. Y como dice el texto ahí en Proverbios 14.21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es importante para nosotros entender lo que es practicar el juego limpio. Es más, nosotros hemos escuchado el uso de esta frase en los campeonatos de fútbol, en el deporte, juego limpio. Hay un locutor aquí en Colombia que se le conoce mucho porque cuando está haciendo sus transmisiones, y sobre todo en uno de los noticieros donde él trabaja, presenta las noticias de cómo han ido los deportes que se han realizado en el país, sobre todo en el campeonato de fútbol. Algo que él dice, me gusta mucho el acento con que lo hace, es juego limpio, señores, por favor, juego limpio. Bueno, Dios en su palabra también nos habla a nosotros al respecto. Y algo que de principio a fin en las escrituras nos enseña es que nunca es correcto buscar venganza. El mismo Señor Jesús enseñó el principio de devolver bien por mal. Y algo que hemos aprendido en muchos ejemplos, y ahorita vamos a ver uno de ellos, o dos de ellos, es que el que devuelve mal por mal siempre termina mucho más herido, mucho más lastimado. Cuando la vida en esta tierra termine, los justos serán librados de problemas y el hombre vengador estará en problemas eternamente. El modelo, el ejemplo más grande que tenemos nosotros en la escritura de devolver bien por mal en nuestro amado Señor Jesús. En primera de Pedro 2, el apóstol escribe y hablando de nuestro Señor nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como dice aquí el apóstol, Jesús, el Señor, nos dejó ejemplo. Para que lo imitemos, porque dice ahí, para que sigáis sus pisadas. Nos dejó ejemplo particularmente en cuanto a qué. Al juego limpio. Dice el verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros conocemos muy bien la narración de los evangelios, en donde se nos muestra el detalle, la manera como sus enemigos lo trataron. Y en ningún momento los maldijo. En ningún momento los amenazó. Nunca devolvió mal por mal, sino que su conducta siempre fue bien por bien. Si alguien practicó juego limpio, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Quiero que consideremos varios ejemplos, dos en particular, en la lección de hoy acerca del juego limpio. Uno de ellos, José, hijo de Jacob. Aprendemos de él que a pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, se convirtió en una bendición para muchas personas después de mostrar misericordia a sus propios hermanos. Conservó la vida para él y para toda su familia. Y algo que debemos tener siempre presente es que Dios sabe todo lo que decimos y hacemos en todo momento. Cuando alguien dice o hace algo despreciable o aborrecible para nosotros, nunca debemos actuar perversamente en pago. Nunca debemos pensar en desquitarnos. Una conducta muy común entre nosotros los humanos es el de desquitarnos, de buscar siempre devolver mal por mal. El apóstol Pedro escribe en su primera carta y dice en el capítulo 3, verso 9, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto no es fácil, no es fácil, no es fácil, es difícil y para otros es mucho más difícil todavía. Practicar el juego limpio de unos con otros no es fácil. No es algo que nosotros tengamos todos los días o en todo momento la actitud de aquel que nos haga mal, hacerle bien. O aquel que nos maldice, bendecirle. Cuando practicamos el juego limpio de unos con otros, seremos muchos más, seremos mucho más felices en esta vida y haremos mucho más felices a las personas alrededor de nosotros. Es siempre correcto hacerlo recto y siempre será incorrecto hacerlo incorrecto. Aún busquemos nosotros el justificarnos. ¿Qué es que él fue el que empezó primero? ¿Qué fue el que lanzó la piedra primero? ¿Qué es que él hizo esto? El Señor sabe en todo tiempo lo que estamos haciendo y cómo nos sentimos hacia los demás. Quiero que empecemos, hermanos, con este personaje que encontramos nosotros en el libro de Esther, Amán y Mardoqueo. En la lección anterior, hablando de la vida virtuosa, aprendimos acerca de Esther. Pero dentro de la historia se nos habla de este personaje, protagonista de las dificultades y penurias que vivió el pueblo de Israel en Asiria, Amán. La historia de Amán y de Mardoqueo ilustra claramente lo que le sucede a una persona que no muestra misericordia y que no actúa con juego limpio hacia su prójimo. En los días de la reina Esther, el rey Azuero ascendió a uno de sus príncipes por encima de todos los otros príncipes que estaban con él. Y su nombre era Amán. Dice ahí en Esther capítulo 3, verso 1. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agagueo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ya aprendimos nosotros por la lección anterior que Mardoqueo era primo de Esther y él era uno de los siervos que se sentaba a la puerta del rey. Era judío y adoraba a Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Siendo esto así, rehusó arrodillarse a Amán. Y eso hizo que Amán se enojara mucho. Dice el verso 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y eso hizo que Amán, un ególatra, odiara, se enojara muchísimo contra él. Dice el verso 5 y 6. Vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero. Al pueblo de Mardoqueo. Ya vemos entonces que como resultado de su odio, ideó planes para destruir a todos los judíos de todo el reino a causa de que Mardoqueo no se arrodillaba, no se inclinaba ante él. La reina Esther escuchó acerca de este perverso plan de Amán y entonces hizo planes para desenmascararlo. En el capítulo 4 nos dice lo siguiente. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella. Y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ella ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Aquí se entera entonces Esther del plan perverso de Amán, acabar con su pueblo, exterminarlos. Mardoqueo esperaba entonces que ella, su prima, siendo la esposa del rey, pudiera interceder ante el rey por el pueblo. Conocemos muy bien la historia porque en la lección anterior aprendimos nosotros de que nadie podía presentarse ante el rey sin haber sido invitado previamente. Ella prometió hacer cualquier cosa con tal poder obtener el perdón de su pueblo, librarlo de esta maquiavélica trama que Amán había urdido para aniquilarlos. Cuando ella se presenta ante el rey, nos dice la escritura que halló gracia ante los ojos del rey y ganó influencia con él. Nos dice, capítulo 5, verso 1. Aconteció que al tercer día se vistió a Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, en frente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si Plas y el rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Ella invita entonces al rey y a Amán a un banquete que había preparado ese mismo día. Vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Bueno, en ese banquete al cual asisten Azuero, el rey y Amán, sucede lo siguiente. Respondió el rey, daos prisa, llamada Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si plase al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. En el banquete, acabamos de leer entonces, le pidió al rey y a Amán que asistieran a otro banquete el día siguiente, en honor de ellos. Y en ese segundo banquete, Esther prometió hacerle conocer su solicitud al rey. Ahora, esta segunda invitación le dio la oportunidad a Amán de engreírse y empezó a jactarse con todos sus amigos acerca de su gloria y de sus riquezas. Dice ahí, continuando en el versículo 11, Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Sin embargo, Amán tenía venganza en su corazón contra Mardoqueo. Construyó una horca de 50 codos de alto en su propia casa en la cual planeó colgar al pobre Mardoqueo. Bueno, llegamos entonces al banquete, a este segundo banquete. Y dice en el versículo 3 y 4, Le pidió que ella fuera dada por su pueblo y que no los destruyera. El rey se enojó, nos dice en el versículo 4, Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Imaginémonos nomás en este momento, hermanos, ¿qué estaría pensando por la mente de Amán? Al escuchar a la reina Esther, lo que le está diciendo al rey, la petición. Continuando con la lectura, nos dice que el rey se enojó y preguntó quién era aquel que se había ensobervecido en su corazón para hacer tal cosa tan terrible. Dice el versículo 5, respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensobervecido su corazón para hacer esto? Bueno, en ese momento, Esther levanta la mano y dice, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó a Amán delante del rey y de la reina. Después de ser expuesto, Amán temió lo que le sucedería. El rey mandó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Dice los versículos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey. Y aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, codgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apalcigó la ira del rey. Amán falló en practicar el juego limpio. Fue víctima de su propio invento. No era una persona honesta. Era una persona que actuaba con ardides. Al rey lo había engañado para que firmara un documento, para que declarara una ley a fin de destruir a todo el pueblo judío, al pueblo de la reina Esther. Amán falló en practicar el juego limpio. Y también nos va a pasar a nosotros, hermanos. Recuerden, Dios en su palabra nos enseña, y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a no pagar mal por mal, sino bien por mal. A no maldecir a los que nos maldicen, sino a bendecirlos. El segundo ejemplo, hermanos, que quiero que miremos aquí en las escrituras, como lo dije al principio, es el caso de José y de sus hermanos. José practicó el juego limpio con su propia familia. Él pudo haberse vengado fácilmente de sus hermanos por todo el mal que le habían hecho. Aún después de 13 años, los hermanos de José se sentían culpables por haberle vendido como esclavo. Génesis 42, 21 nos dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y esto tiene que ver antes de que José se descubriera ante sus hermanos, cuando ellos fueron a buscar alimento en Egipto debido a la gran hambre que se estaba viviendo en ese entonces. Se sentían culpables por haberlo vendido como esclavo. Por eso dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y nosotros no le escuchamos cuando nos rogaba que no le hiciéramos lo que le hicimos. Cuando su padre Jacob murió, los hermanos estaban aún más temerosos de que José los odiara y se vengara de ellos. Leemos en Génesis 50, 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Cuando José escucha a sus hermanos acerca del temor que ellos tienen, José lloró. Dice el versículo 17. Así diréis a José. Ellos entonces empiezan a organizar un plan. Muerto ya su padre, ellos esperan que lo único que José haga es que se venguen ellos. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y dice en el verso 57. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Tenían ellos que José, ante ya la ausencia del padre, habiendo fallecido su padre, que hiciera uso de todo su poder como segundo en todo Egipto para castigar a sus hermanos por todo lo que le hicieron. Pero miremos cómo reaccionó José. Dice el verso 19. Y le respondió José. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaría a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Como resultado del juego limpio, José fue bendecido en sí mismo y se convirtió en una bendición para muchos otros pueblos también. Esta historia nos muestra claramente que cuando nos equivocamos, viviremos en constante pavor y temor de ser descubiertos. A pesar de que José tuvo muchas dificultades durante su vida, todas las cosas trabajaron juntas para su bien, porque amaba al Señor y mostró misericordia y juego limpio hacia sus hermanos. Nadie ha ganado nada haciendo trampa o siendo injusto. Nunca nos irá bien si siempre estamos tratando de vengarnos de alguien que nos ha hecho mal. Debemos orar al Señor pidiendo que nos fortalezca, que nos ayude a ser misericordiosos y a practicar el juego limpio con nuestro prójimo en todo momento. Nunca devolver mal por mal, Dios castigará severamente al que hace el mal. Y acabamos de verlo en el caso de Amán, con su actitud vengadora y su pensamiento de exterminio hacia el pueblo de Israel. Nunca devolver mal por mal. Y tengamos presente, hermanos, Dios de todo lo que hacemos y pensamos y castigará severamente al que hace el mal. Proverbios 14.21 Dos ejemplos, Amán y José.